¿Te imaginas crear escenarios de empoderamiento de vida, salud, bienestar y vida saludable? Esto es posible con herramientas como el Mindfulness, el BioCoaching y la neuroplasticidad. Con el método de inspiración consciente lo podemos lograr. Y en Negocios en tu Mundo nos acompaña Jordi Duque. Él es conferencista internacional, BioCoach y creador de experiencias inspiracionales, un gran líder transformacional que permite que todas estas herramientas nos acompañen a sacar lo mejor que tenemos de nosotros. Bienvenido Jordi. Gracias Jessica por esta invitación aquí en Negocios en tu Mundo y vamos a hablar acerca de reducción del estrés y estados de ansiedad. Es algo que está pasando y que es muy importante a partir de la medición en Colombia de la matriz de riesgo psicosocial que se da en todas las organizaciones. Entonces, feliz de compartir con ustedes. Jordi, y entremos en materia. ¿Qué es inspiración consciente? Pues mi Jessica, para contarte a ti y a todos los televidentes y a todas las personas que nos ven inspiración consciente. Es un método de seis semanas donde hacemos un encuentro de dos horas por semana más un día de encuentro en el cual experimentamos cosas extraordinarias. Son seis semanas en los cuales la gente y las personas pueden reducir sus niveles de estrés y de ansiedad a partir del encuentro de tres disciplinas que son muy poderosas en el día de hoy. Que son el Mindfulness, su atención plena con todo el tema de reducción de estrés y que está respaldado por investigaciones de la Universidad de Yale, California y Massachusetts. Entre otras con Yoka Vaxin que es uno de sus líderes a nivel internacional. Todo el tema de neuroplasticidad que significa tener la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales. Y todo el tema del biocoaching que es una nueva disciplina en el tema del coaching que es replantear la vida a partir de las emociones y las sensaciones. Así que lo que busca el inspiración consciente, este curso, esta experiencia que fue creada en Medellín, en Colombia y que se está volviendo ya un tema a nivel internacional. Es reducir los niveles de estrés, generar poder en la vida y generar conexiones poderosas para vivir como realmente quiero. Eso es el Mindfulness, eso es inspiración consciente. Contémosle un poco a los televidentes de negocios en tu mundo, ¿cuáles son esos beneficios de una inspiración consciente? Sí, mira, la inspiración consciente tiene una cantidad de beneficios sobre todo en el tema de parar el pensamiento y reducir los niveles de estrés. Tiene beneficios porque te genera conexión poderosa contigo mismo. Nos damos cuenta que empezamos a experimentar en cada momento, en cada conexión con los demás. De esta manera se empoderan mucho las relaciones con los demás. Y lógicamente el mayor beneficio es disfrutar la vida. Esto es inspiración consciente. Es un método creado para reducir los niveles de estrés, darme cuenta que estoy pensando y que estoy experimentando y disfrutar la vida. Eso es parte de lo que tenemos en Inspiración Consciente. Y a partir del método de Inspiración Consciente, Jordi, ¿cómo podemos reducir esos niveles de estrés? Es muy importante entender con esa pregunta que me haces que los seres humanos tenemos un promedio de entre 70 y 100 mil pensamientos por día. Y solamente 1.4 pensamientos por segundo, o sea, es una cantidad impresionante de pensamientos. Y solamente el 2% de lo que pensamos podría ser realidad. Ahora, nosotros hacemos foco ahí y es darnos cuenta que primero ocurre un pensamiento, después ocurre una emoción y después ocurre una reacción. Parte de lo que hacemos con todas las técnicas del Mindfulness es darnos cuenta que estamos pensando. Crear un espacio antes de la emoción y crear un espacio antes de la reacción, lo cual nos hace supremamente proactivos. Eso es uno de los temas que es supremamente importante en todo este tema de Inspiración Consciente. Y el segundo es, ¿cómo buscar el equilibrio entre el trabajo, mi familia y mi vida personal? Casi siempre cuando nos ocurre el estrés, creamos estados de desbalance entre lo que ocurre entre mi trabajo, mi familia y mi ser como tal. Entonces lo que hacemos en Inspiración Consciente es buscar el equilibrio y el balance entre estos tres frentes, mi Jessica. Y sabemos que el estrés nace de ese miedo. ¿Cómo con el método de Inspiración Consciente nosotros podemos lograr frenar un poquito ese miedo? Eso que dices me parece supremamente importante. Buena parte de nuestros tres nace de ese miedo. Y la pregunta que nosotros hacemos y la postura que nosotros tenemos desde la Inspiración Consciente es, si el miedo ya no existiera, si ya no fuera un limitante en tu vida, ¿tú quién serías? ¿Qué harías? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Es muy importante entender que el miedo ha sido vital en nuestra existencia. Gracias al miedo huimos, pero cuando el miedo pasa esa línea y se nos convierte en un pensamiento frecuente, nos está limitando. Desde ahí para nosotros el miedo es una oportunidad. Así que, ¿qué pasaría en tu vida si ya no existiera el miedo? ¿Quién serías? ¿Qué te gustaría hacer? Jordi, ¿y cuáles son esos tips para que el método de Inspiración Consciente nos ayude a mejorar esos niveles de estrés? Sí, el primero de ellos es definitivamente hacernos cargo de nuestro cuerpo, la respiración. Darnos cuenta de qué está ocurriendo en nuestra mente. Pero también el manejo de las emociones y de conectarme poderosamente con los demás. Hacerme cargo de lo que me corresponde en mi cuerpo. Autoconocerme y hacer un dominio de mis emociones es parte de lo que nos centramos en este tema de Inspiración Consciente. Pero todo nace de un método simplemente sencillo. Es volver a la respiración entre el pensamiento, la emoción y la reacción. Realmente Inspiración Consciente centra y es inspirar, parar y crear. Y yo hoy estoy muy feliz de compartir con Jordi Duque porque me ha enseñado muchísimas cosas desde diferentes técnicas como ahorita lo estábamos hablando al inicio. Una de ellas ha sido el Medihiking que me ha permitido a mí transformar mi vida. Jordi, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios. Gracias por la invitación y si decías de Medihiking que es parte de lo que hacemos con Inspiración Consciente es aprender a caminar meditando y aprender a hacer pequeñas pausas cuando caminamos. De eso se trata la vida y lo hemos disfrutado. Gracias Jessica por esta invitación extraordinaria y hoy hablando sobre Inspiración Consciente, un método para reducir los niveles de estrés y de ansiedad.